Reseña deportiva del fin de semana. Arrancó el torneo clausura 2024 de la Liga MX y el actual campeón Águilas del América logra una sorpresiva victoria en la frontera contra Cholos de Tijuana al alinear un cuadro suplente para dar descanso a la plantilla titular. Este sábado se dio inicio a la primera ronda del abierto australiano. El primer Grand Slam del año trajo el debut con victoria del Serbio Novak Djokovic sobre el croata Prismic. El actual campeón de la justa se perfila como máximo favorito para levantar el título. Un fin de semana de ronda de comodines de la NFL nos deja la victoria de Tejano sobre los cafés de Cleveland. Los actuales campeones, los jefes de Kansas City, aplastan a los delfines de Miami, el único visitante en ganar. Empacadores de Green Bay sorprende y vence a los vaqueros de Dallas, mientras que en Detroit, los leones derrotan por un punto de diferencia a los carneros de Los Ángeles. Para hoy tenemos Bills de Búfalo contra Cereros de Pittsburgh y Bucanero recibiendo a las Águilas de Filadelfia. Y hoy se pueden definir las semifinales en la Liga Mexicana del Pacífico. Los venados de Mazatlán contra Tomateros en Culiacán, el cuadro mazatleco va arriba en la serie por tres juegos contra cero. Mientras que en la otra serie, las Águilas de Mexicali reciben a Naranjeros de Hermosillo. Al igual que la otra serie, una victoria de Naranjeros los colocaría en la final a liderar por tres ganados contra cero de Mazatlán.